Yesui Yesu, tu revista virtual, y en esta oportunidad hablamos de algunas curiosidades del cuerpo humano. Somos un mundo viviente. Los seres humanos, y en general la inmensa mayoría de los animales, somos un auténtico mundo viviente para miles de millones de microorganismos. A nivel microscópico, la cantidad de células y bacterias que habitan y conforman nuestro organismo es altísima. Se estima que hay entre 10 y 50 mil millones de células en el organismo, y que aproximadamente cada 60 segundos mueren unos 300 millones. En cada centímetro de piel, habitan unos 32 millones de bacterias, las cuales en su inmensa mayoría, cerca del 95%, son inofensivas. En cuanto a la boca, se pueden encontrar hasta unas 400 mil bacterias. De hecho, cuando nos damos un beso, transmitimos cerca de 280 tipos diferentes de bacterias. ¿Dónde hay más huesos? Del total de 206 huesos que tiene un ser humano adulto, cerca de un cuarto de ellos, se encuentran en los pies. Cada pie tiene 26 huesesillos. Siendo estos, 7 huesos tarsianos, 5 huesos metatarsianos, y 14 falanges, 3 para cada dedo, excepto el primero que tiene 2. Más huesos al nacer. Hay diferencias entre la cantidad de huesos cuando nacemos, que cuando hemos llegado a la edad adulta. En el momento en que hemos salido del útero, y ya damos nuestras primeras señales de vida como seres vivos, poseemos unos 300 huesos. Sin embargo, a medida que vamos creciendo, algunos de estos acaban soldándose los unos con los otros, como es el caso de los huesos del cráneo, haciendo que la cantidad, al llegar a adultos, se vea reducida a unos 206. Pero curiosamente, hay huesos que los recién nacidos no tienen, mientras que los adultos sí. Un ejemplo de ello son las rótulas, las cuales se forman entre los 6 y 12 meses de vida. Los huesos son más fuertes que el acero. Quizás esta afirmación pueda sorprender a muchos, especialmente aquellos quienes en alguna ocasión se han partido un hueso. Pero lo cierto es que nuestro sistema esquelético tiene una dureza increíble. Los huesos pueden aguantar mejor la presión que el hierro, e incluso tienen un mayor aguante que una barra de acero con el mismo ancho, siendo hasta 5 veces mejor. Esto no significa que los huesos humanos no se puedan romper, y por eso no se deben tomar riesgos innecesarios y poner a prueba lo dicho en esta curiosidad. Brillamos. Muchas personas brillamos como las estrellas de Hollywood, Pero esta curiosidad no hace referencia a este dicho, sino se debe interpretar en su sentido más literal. Los seres humanos emitimos luz. Nuestro organismo es capaz de emitir luz en forma de brillos. Sin embargo, la intensidad de estos destellos es una mil veces menor a la que es capaz de captar nuestros ojos. ¿Cómo nos moriríamos antes? ¿De hambre o de sueño? Una persona normal moriría antes por falta de sueño que por hambre. El cuerpo humano necesita dormir, dado que es el momento del día que puede descansar, reestructurar sus pensamientos y poner a buen ritmo las funciones orgánicas. Si no se duerme ningún día, pasados los 10 días, el cuerpo entraría en colapso y moriríamos. En cambio, es más tiempo el que podemos durar sin comer, cerca de unas dos semanas. Pese a que tampoco es bueno no comer nada, una persona normal tiene reservas suficientes como para poder durar sin ingerir alimento alguno por ese tiempo. Los riñones están destinados a limpiar y filtrar la suciedad del organismo. Los riñones son la depuradora del cuerpo, dado que son una perfecta máquina biológica de purificación y limpieza. En tan solo 5 minutos, los riñones son capaces de haber filtrado toda la sangre del organismo. Y no es precisamente algo que tenga poco mérito, dado que son 5 litros de sangre. Yesui Yesu, tu revista virtual. Te invito a suscribirte a mi canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias y hasta otra oportunidad.